Hola que tal amigos, les habla su amiga Lady Sensation y quiero invitarnos a que se vengan a la Expo Mole 2018 que se llevará a cabo aquí en Plaza Galería de las Estrellas Claro que si les habla su amigo Mini Rey Misterios, saben que para invitarlos también a la Expo Mole 2018 vénganse porque va a estar de rechupete, van a probar todo tipo de moles aquí en la Expo Mole así que no se lo pueden perder aquí en Galería de las Estrellas, Plaza Galería de las Estrellas que no lo olviden, aquí se presenta Expo Mole del 6 de abril al 2 de mayo, no falten, nos esperamos su amigo Mini Rey Misterios los invita a que prueben el Mole de San Pedro a Tocpan así es, no te puedes perder este gran evento que se va a llevar a cabo aquí en Plaza Galería de las Estrellas los esperamos